Bueno, cayó el telón de la quincuagésima marcha de oro aquí en Salto. Diego de Brum, presidente de la Sociedad Criador de Caballos Criollos del Uruguay. Realmente yo creo que el balance fue más que positivo y la satisfacción debe ser muy grande, doble satisfacción. Sí, la verdad que sí, para nosotros tenemos que sentarnos, terminar esto y evaluarlo, pero para nosotros haber llegado acá, haber realizado la marcha, haber terminado la marcha, que hace dos meses que estábamos, que se salía, concentramos, no concentramos. La verdad que es importantísimo, para nosotros, para la directiva, para nosotros esto era como una final que teníamos, porque veníamos haciendo toda la actividad anteriormente del año pasado, que venimos trabajando con la autoridad del departamento también acá de Salto, que fue la primera actividad que hicimos el 1 de agosto del año pasado, con el secretario también de acá. Y bueno, haberla podido realizar y que la gente haya respetado todos los protocolos que no pudo entrar al predio, que no pudo entrar en cantina y toda esa parte social que es importante para la marcha, y los quinetes que también respetando todo el protocolo. La verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande haber terminado la marcha y que hoy podíamos estar todos de puertas abiertas, hoy está toda la gente disfrutando acá en el predio, que hoy sí lo liberamos para que estén en el último día, así que la verdad estamos muy contentos. Diego, realmente cada marcha que va pasando nos damos cuenta cuán profesional es, digamos, y evidentemente hoy el simple llegar ya es un triunfo, pero aquellos que vinieron arriba hoy demostraron la clase y la genética que tiene hoy el triunfo en el país, ¿no? Sí, como tú decís, los cuatro animales hoy, hay que ver cuatro quinetes A, que son los animales que vienen a ser, que están dentro del 5% ahí del primero, son los cuatro animales, como tú decís, muy buenos, pero los otros animales que han llegado también con todo el esfuerzo que han hecho en estos 15 días, la verdad, son todos los animales que llegan, son los animales que llegan antes de la libre, ya son buenos, así que, y estos que llegan son mejores. Y sigue demostrando el caballo criollo lo que es la fortaleza que tiene y el poder de recuperación, hay yegua que llegaban y decía, esta mañana no larga, y fueron de menos a más, después las vimos en las últimas, estar peleando allí en el medio, arriba, digamos, cosa que otro caballo también no lo puede hacer. Sí, la verdad que el reglamento está muy bien hecho, hay etapas libres, el sábado, como sabemos, es una etapa regulada, que al animal le cuesta regular el tiempo de 25 metros de la legua, ya que el día anterior tuvieron 70 kilómetros de la libre, y entonces el martes parece que no lo van a regular, pero después el domingo ya es otra, tanto el ánimo del animal como el ánimo del quinete, no sé qué, no sé qué le pasa, pero sí que están con otro ánimo y los animales dan todo para que el domingo lleguen, todos los animales llegaban galopeando, eso era lindo y en excelentes condiciones. Dejamos a Diego de Brun, presidente de un lado, y vamos a Diego de Brun, cabañero, me imagino qué alegría cuando viste al gurí llegar allí arriba, digamos, primera marcha que corre, muy nuevito, muy gurí, digo, esa satisfacción no se olvida, ¿no? Sí, la verdad que la yegua se comportó bien y él, la verdad que anduvo muy bien, ya que estaba dentro de los cuatro ahí para definir y con gente muy experiente, tanto con Gonzalo y con la Invernada también. Sí, sí, Farías. Con Farías y estuvo ahí peleando en los primer lugares y, bueno, muy contento, pero contento por él que haya llegado, que lo importante es que disfruta, que esto, lo primero que hay que disfrutarlo y, bueno, creo que lo disfrutó y contento por el que la yegua llegó, así que estamos muy contentos. Pensando en las próximas actividades del Criollo. Sí, la semana que viene. Sí, no, la semana que viene ya tenemos la final de la prueba juvenil, que también es una parte de la de Otoño, que nosotros desglosamos a la de Otoño para no hacer todo lo que era aglomeración de gente en su momento cuando la pandemia estaba en el pico. Y, bueno, nos vamos para Bequeló este fin de semana del 21 y los otros fin de semana ya tenemos la final de paleteadas en Rivera y después sí seguimos con el Prado. Pero sí, con todas las actividades tenemos, todos los fin de semana tenemos actividades, por eso nosotros insistimos en el protocolo. Sabemos que se ha liberado todo lo que sean los bailes y todo, pero nosotros insistimos en el tema del protocolo, pero nosotros tenemos que seguir estudiando o no y seguir teniendo actividades, que es lo importante, que la raza no pare y que no paró desde el año pasado. Claro. Las felicitaciones y en tu nombre a la aglomeración de Salto también. No lo decimos nosotros que lo vimos, sino que un poco somos salteños, pero digo, es increíble la gente como lo reconoce absolutamente todo lo que fue la organización y eso es bueno, ¿no? Sí, la verdad que nosotros no podemos hablar porque estamos involucrados, pero sí, la verdad que hay mucha gente trabajando acá atrás de todo esto, es imposible nombrar a todos, pero mucha gente trabajando porque hay muchos detalles y bueno, no, no, agradecerle a ustedes también porque sabemos que Claudino, sabemos lo que tú, las conexiones que nos ha hecho con todo lo que es la parte de la entendencia, que la verdad que también se ha portado barro con nosotros, digo, hasta el batallón, digo, la verdad que toda la gente de Salto acá, solo como decimos las Fuerzas Vivas, se han caminero, se han portado muy bien con nosotros estos 15 días y bueno, y pedirle disculpas a los salteños que pasamos 15 días acá en la ruta, que sabemos que hubo la gente que va a trabajar, tanto toda la gente de CTM que va a trabajar y toda esa gente que pasa por ahí en trabajo, que a veces tuvimos que parar unos minutos, así que le pidimos disculpas, pero bueno, son las cosas que nos hace la seguridad para la marcha, para que no haya ningún problema en la ruta, ¿no? Pero yo creo que la labor de la caminera y de la intendencia fue muy buena y lo que más se demoró fue 3 o 4 minutos y nadie pudo detenerse más, así que eso también vale, ¿no? Sí, por eso sí, la verdad que sí, tanto la intendencia como caminera, la verdad que los pinetes estaban tranquilos, porque es un camino que la verdad que tenían que pasar varias fuentes, no es un camino fácil, pero lo importante es que eran buenas las pistas y los pinetes pudieron hacer su trabajo tranquilos y bueno, nosotros también, así que estamos muy contentos. Gracias Diego, otra vez felicitaciones y a descansar ahora. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias.